Yo pido a la Secretaría de Salud que comience a fumigar ya. Si no, va a haber problemas de dengue, chikungunya y zika. Así es. En casas donde se instala inclusive, ¿cómo se llama? En casas donde se compra insecticidas o lo que daña el zancudo. En casas donde se duerme con aire, por ejemplo, un enemigo del zancudo es el aire acondicionado. El aire acondicionado por la humedad. Por la humedad. Entonces, en casas ya hay muchos zancudos y el zancudo es peligroso, causa epidemias. El dengue dobla a cualquiera. Y para estar evitando que haya gente doblada, que no pueda ir a trabajar, que se enferma, que queda mal después de un dengue clásico, ni quiera Dios, un dengue hemorrágico, el chikungunya, el zika. Es mejor que la Secretaría de Salud comience ya a fumigar. Hay cualquier cantidad de zancudos en la capital de la República. Donde usted vaya, la casa puede ser de rico. Y nosotros en nuestros hogares también, pues, tomar las medidas necesarias. Don Eduardo, para no crear zancudos en nuestro hogar. Usted ya conoce las medidas, ya han habido campañas, don Eduardo, en donde nos enseñan, en donde nos educan a no tener criadero de zancudos en nuestro hogar. O sea, a botar trastes viejos, a botar llantas viejas, a botar residuos de agua. Hay floreros que solo sirven para criadero de zancudos. Y a alivarse bien las manos, a no dejar agua encharcada, a barrer donde usted vive. Bote la basura. A cortar el monte, el césped donde usted vive. No permita ningún criadero del zancudo. Lo decimos de corazón. A limpiar cunetas, don Eduardo. Porque en su casa ya hay zancudos. Sí, hay zancudos en mi casa. Y bastante. En mi casa también. Y lo digo, si en la casa, verdad que, bueno, alrededor hay varios terrenos baldíos, que se le dice. Pero es pesado andar matando zancudos en la medianoche. En la medianoche. Así es que, a estar atentos. Hacemos un llamado a la Secretaría de Salud, al propio presidente de la República, que ordene, que ordene de inmediato las campañas de fumigación para evitar que después... Yo creo que primero sería campaña de limpieza e inmediatamente fumigación.